Tras tres semanas de gestión pública de las cocinas hospitalarias, desde el sindicato LAB han denunciado la incapacidad de las jefaturas implicadas, tanto para dimensionar la plantilla como para organizarla y dotarla de medios materiales y medidas de prevención de riesgos. Pero la pieza clave, volvemos a insistir, es un problema organizativo, falta de delegazgo. Hablabas de esa producción, exactamente a qué te refieres, cómo tenía que haber sido ese proceso de transición. Bien, cuando el nuevo consejero Domínguez anunció la reversión de las cocinas, si recordáis, dijo que era una reversión parcial, en principio solamente se revertía la parte de producción, es decir, recepción de materias primas, su elaboración y cocinado. Y luego lo que sería emplatado y distribución, eso se mantenía en un esquema privatizado. Entonces la producción, justamente ya lo que desde 2015 sabíamos que iba a ser revertida de primeras y justamente es la pieza que ha fallado. Entendíamos, lo lógico, que cuando se decidió la reversión de un día para otro de lo que era el resto del emplatado y distribución, pues ahí entendíamos que iba a haber seguramente una problemática, bueno, que habría que ser más comprensivos, pero justamente lo que nos hemos encontrado que es que la fase que llevan casi un año preparando es la que falla, por motivos organizativos y de falta de capacitación de las jefaturas correspondientes.